Bienvenidos a otro chismecito del bueno, el día de hoy tenemos a Coscu molesto con Twitch mencionando que la plataforma no mete dinero a sus mejores creadores de contenido. Ya que, pues en este momento estaría hablando acerca de Ibai y la velada del año, Coscu menciona que si Twitch no mete pasta para que Ibai se quede, bueno, pues posiblemente lo pierdan y esto hará que la plataforma pierda bastante impacto. ...por la velada, se lo tienen que, pero le tienen que dar dos millones de dólares por la velada de movida, de movida le tienen que dar dos millones de dólares por la velada, porque cuando venga Kik lo van a perder, a Ibai lo van a perder, lo van a perder. El puto Dan Clancy, el puto Tom Clancy de mierda, fue a ganarse el cariño de la gente, al evento, a saludar, no lo quería nadie al viejo puto. ¡Pone la plata, Tom Clancy, viejo rata! ¿Querés que Ibai sea de Twitch? Twitch, perdón, ponele la plata, papá, está laburando, está haciendo el mejor evento del mundo, el mejor evento del mundo, más que tus amigos yankees, más que tus amigos de Oklahoma, pedazo de pelotudo. Ponele la plata al español que te está carriendo la plataforma, porque sin Ibai te quedas en pelotas, ya te fueron los yankees. Y bueno, como ya sabemos, se ha dado el evento de Stream Fighters en Colombia, el evento de Weskol, y Coscu tras el evento mencionaría que una creadora de contenido se acercaría a él para pedirle disculpas, dado a que esta chica ha dicho que él era un violín, pues, en sus redes sociales, a lo que la gente diría que esta chica ha sido Mictia, pero Mictia responde de esta manera. Pero antes de continuar con el video, ¿sabías que el 94% de ustedes no está suscrito al canal? Te invito a suscribirte para enterarte de los siguientes videos. Esto ayuda a que te dé un aviso y también me ayudas a mantener la adicción al pollito de mi perrita, Kuki. Ella y yo te lo agradecemos. Sin más que decir, te dejamos con el clip. No voy a decir quién, pero una chica que estaba en la misma casa, digamos, que todos nosotros. Nada, yo siempre soy muy respetuoso con todo el mundo, como muy entregado al grupo, y trato de ayudar y colaborar con la convivencia. Y después del segundo día de convivencia, así de charlas y buena onda con todo el mundo, yo me sentí muy cómodo, a pesar de que yo sé que me persigue, digamos, una funa que ensucia mi nombre y mi imagen. Sí, sí. Cosas muy, muy graves. Y el segundo día me llevó a un lugar y me dijo, quiero hablar con vos, y me pidió disculpas porque me prejuzgó y porque pensó que yo era muchas cosas que decía, tenía hasta que me conoció. Y yo le dije que sí, que obviamente que le aceptaba las disculpas, pero que las personas por las redes sociales tienen muchos prejuicios y que es muy injusto para alguien que tengan un prejuicio tan grave como una persona, por ejemplo, semejante acusación sin conocerlo. Imaginate pensar semejante atrocidad de alguien sin conocerlo. Es muy injusto porque vos vas a un evento, a mi me ha pasado cuando fui a La Velada en España, que a mí me da vergüenza saludar a los creadores de contenido. Porque como en España era el lugar donde más se había, digamos, difundido esa funa, yo en Argentina saludaba a todo el mundo como si nada porque todos sabían quién era yo. Pero en España me daba culpa porque yo de golpe sentía que estaba saludando a un creador de contenido y ese creador de contenido sabía quién era yo y dudaba de mí. ¿Entendés? Entonces, esa fue una de las cosas que más me molestaba, que la gente tenía sin querer un prejuicio por un video de un tipo que se dedica literalmente a hacer videos de mentira. O sea, literalmente de cosas que inventan. De cosas que inventan, sí. Bueno, bueno, como dijiste vos, eso es lo que más fuerte puede hacer a un creador de contenido porque ahí conoces que en Internet, si uno da una buena fake news, si uno da un buen tweet, no importa si es verdad o mentira. No importa cuántos likes tiene y cuánta relevancia tuvo. Pero bueno, te hacen mucho más fuerte. Sí, te hacen mucho más fuerte y ya ahí vienen, después de la juna ya vienen los grandes. Y te vienen a pedir disculpas. Sí, claro, y se vienen, sí. Jail Love Nox, o también conocida como Julieta, explica a sus espectadores que antes de que Wesco formara parte de su entorno como creadora de contenido, ella ya era exitosa, que tenía una base bastante sólida en redes sociales, excepto por la plataforma de Twitch, en la que estaba flaqueando un poquito, pero nunca le ha ido mal. Pero aún así, menciona que nunca le ha faltado nada y que no le faltará no importa quién se encuentre dentro o fuera de su entorno como creadora de contenido. Escuchen, ahí les va mi furrifacto. Ahí les va mi furrifacto del día. Ustedes se ofendieron incorrectamente. Incorrectamente. Mucha gente, estuvo diciendo en Twitter, porque, a ver, contexto. Lo que pasó fue que en algún momento de anoche, Wes dijo algo así de que, no, pues que a mí me gusta que me shippeen con mujeres de mi altura, o sea, como de mi nivel, ¿no? Y mucha gente dijo, no, le tiró a Julieta y no sé qué. Y eso es un puro tonto. Digo, no sé cuáles hayan sido las intenciones de Wes, si quería calmar como a las ratas o lo que sea, digo, eso no importa. Pero mucha gente dijo, no, le tiró a Julieta, que no está a su nivel, que la humilló, que no sé qué. Y yo de qué, pues es porque ustedes no me conocen, cabrón. Yo no habré tenido los mejores números del mundo en Twitch, pero yo tengo, yo me manejo con campañas, yo he trabajado con grandes marcas, yo he hecho, todo lo que a mí se me cruzó por la cabeza, lo terminé haciendo. Lo único que me falló 100% fue, bueno, me falló porque igual me puedo mantener con eso, es Twitch barra los directos, es como el único lugar donde no la pegué tanto, porque en TikTok tengo 7 millones, antes de conocer a Wes, antes de que ustedes me conocieran. En TikTok 7, creo que 7,5 millones. En Instagram 1.4 millones. Me fui a vivir sola a los 20, me mudé a México sola a los 23, o sea, me armé una casa de cero, o sea, yo llegué a México, pagué un año de adelantado de alquiler, un año entero, o sea, yo no pagué mes a mes, yo pagué un año adelantado cuando llegué a México y compré heladera, compré cama, compré mesa, compré todas las cosas para la cocina, de utensilios, no sé qué, compré PC porque me valió verga, yo mi PC en Argentina la dejé, la vendí por 2 pesos y me compré una PC nueva, me compré todo nuevo, cabrón. O sea, yo me gasté, no sé, en mudarme sola a México, 30 mil dólares así, de una, sin contar el alquiler, porque el alquiler fueron como, son, pónganle, 1.200 por mes, por 12, por unos, no sé, 15 mil dólares más, más o menos, unos 15 mil dólares más. Entonces yo llegué y me gasté de taca, así, de taca cuando llegué a México, 35 mil dólares más o menos. Entonces yo... Y ahora pasamos para Reborn, quien mencionaría en directo, que pues AuronPlay y él tendría una relación bastante cordial, que no se encuentran peleados, y que no tienen ningún problema entre ellos, que la razón por la cual no se juntan a jugar, es porque él va mucho a su bola, y que prefiere hacer stream solos. Aquí la pregunta es, chicos, ¿ustedes creen que esto sea cierto? Pensé que están peleados con Auron, como ya no se cruzan y eso. Que una cosa no tiene nada que ver con otra, no tiene absolutamente nada que ver. Yo no estoy peleado con Auron, ¿vale? No lo estoy. No sé por qué me preguntáis todos los días lo mismo. No estoy peleado con él. No entiendo la fijación. Ni Auron, ni Auron, ni Auron. Auron, coño, pues yo qué sé. Tenemos un contacto diario y está todo bien. Quizás porque no juegas con ellos. Ya bueno, pero es que ese es otro tema. Ese es otro tema, amigo. Es otro tema. Pero hay que recordar que yo he estado mucho tiempo a mi bola, ¿entendéis? O sea, aquí los que habéis consumido diariamente mi canal, sabéis perfectamente que he estado más tiempo haciendo stream en solitario que de forma grupal, ¿entendéis? Por culpa de los canales de salseo. Los canales de salseo son un cáncer, básicamente. Son un cáncer. Son un cáncer. Y ahí siguen. Y seguramente me harán otro vídeo, bla, 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 bla. Me da igual. Me da absolutamente igual. Yo no me muero de hambre, por fortuna. Pero son un cáncer. Y ahí están. Básicamente viviendo de la polémica ajena. Viviendo, pues, no sé. Inventando, contrastando, o lo que tú quieras. Pero, sinceramente, no me la puede pelar más. A mí me han dedicado vídeos, me han dedicado... No me la puede pelar más, la verdad. Ya lo mencionaste ayer un poco. Sí, pero bueno, ya que me estáis hablando del tema. Los que hacen esas preguntas son los raritos de Twitter. Es posible, ¿eh? Que saquen clips, me da igual. No me importa. Para mí, Twitter, todo lo que es fandoms, todo lo que es... Todo eso para mí es... Me recuerda mucho a, ¿cómo decirte? A los grupos ultra, los hooligans. Los que están enfermos de la cabeza con una persona que idolatran. Que están, bueno, están locos perdidos. Es extremismo para mí. Y los extremos son malos. Y así es como lo veo. Hay gente que ha dejado de consumirme. De consumir mi contenido. Porque, ay, Dios mío, es que miente no sé qué cuánto. Sí, a mí que sí. Es que Rebón la cagó. ¿En qué? ¿En qué? ¿O acaso no hay suficiente mierda de otras figuras públicas? Muy grave. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es que Rebón no hizo un IRL no sé dónde. Es que Rebón dijo no sé qué. Estamos hablando de cosas ilegales. No estamos hablando de... No, es que ha dicho... No, no, no. Estamos hablando de cosas ilegales. Penadas. Penadas. Multas con cárcel, con lo cual tú quieras. Tampoco voy a ahondar en este tema, ¿no? Pero que sepáis, que sepáis, todos los que estáis constantemente obtecados, obsesionados, donde vuestro único propósito en la vida, a día de hoy al menos, y espero que no siga siendo así durante mucho tiempo, es que todo gira en torno a una persona. Y esa persona soy yo. Pues siento informaros que estoy de puta madre. Que tengo la vida resuelta. No tengo ningún tipo de problema. Ni financiero, ni sentimental, ni de amistades, ni familiares. Estoy de puta madre. Así que me la puede pelar a un nivel tan abrumador que no lo puedes concebir. Vamos a exponer... Exponde. Vamos a decir... Hazlo. Yo animo a que lo hagan. Hazlo. A mí me la pela. Adelante, coño. Adelante. Mejor. Así me divierto. El argumentario que más usan para corroborar que tienen razón es que ya no colaboras con tus compañeros de plataforma. Es decir, que ellos no quieren estar contigo. Es que a lo mejor ahí hay una película que está mal contada. Hay que inventar, como ya he dicho anteriormente, es muy fácil. Inventar, podemos inventar todo. Pero no te preocupes. No te preocupes. Que todo va muy bien. No te preocupes. Lo que pasa es que es complicado entender que siempre he hecho directos muy a mi bola. Si mañana me apetece hacer algo grupal, lo haré. ¿Que no me apetece? Pues no me apetece. A día de hoy, no me apetece. El problema viene en que los fans no conocen su lugar. Me alegro de que ya no haya fandom. Me alegro de que ahora sea una comunidad. Fandom, no. No lo quiero. Ni me interesa, ni busco volver a formar un... No. Noterflay creo que me tiene hasta bloque en Twitter porque tiene miedo de que le tome los vídeos. No te preocupes. Voy a dejar que comas de las migajas, ¿vale? Pero Noterflay no deja de ser una puta niña que quiere dárselas ahora de salseo. No sé qué mierda. Escúchame, tío. Escúchame. Todos los días. Rebon implota, Rebon bombazo, Rebon no sé qué, no sé cuánto. Hazlo, coño. Animo a todos los canales de salseo a que lo hagan. Todos. Así tendré un pretexto para yo poder hacer un vídeo y empezar a soltar cosas. ¿Eh o no? Ahí sí que me voy a descojonar. Los canales de salseo, en mi opinión, son un tumor cerebral. No, son un cáncer. No digas tumor, que es demasiado leve. Es un cáncer. Ya que se me pone a mí como si fuera Hitler, hagámoslo realidad. ¿No? ¿Qué opináis? ¿Lo hacemos realidad? Ir haciendo mis mierdas. Pero sobre todo sigo aquí para joder. Por eso no me he pirao. Receptadores en directo de una forma bastante brutal. Y esto ha sido por un comentario referente al desafío. El estrés del evento hace que los creadores de contenido tengan respuestas bastante interesantes. Nadie te obligó a ir al limbo. Ni a ti a chingar a tu puta madre, pendejo. ¿Qué quieres? Otra vez repito. Repito. No me voy a divertir en una puta base de obsidiana. Métete tú y juega, pendejo. Vas a ver que no lo vas a hacer mejor ni de pedo. Y aunque tengas 10 años jugando, no lo vas a hacer mejor que yo. Porque eres un pendejo. Y de seguro tú, si estuvieras aquí adentro, te quedarías en tu pinche casita encerradito, ¿no? Pinche pendejo. Ni para eso. Te hubieras quedado ahí. Ay, ¿y él es esto? ¿Tienes lo otro? Que te farmé, un pinche imbécil. Jodido. Pinche mentalidad de mierda. Nadie te obligó a ir al limbo. No, pendejo. Obviamente nadie me obligó. Y tampoco no ponen ahí una pinche salida de las cosas. Cielo, tú. Tampoco nadie te obligó a dar tu puta opinión por si te arde lo que te digo, pendejo. Y después de tanto tiempo, tantas funas y tanto desmadre en internet, Willyrex da la cara y por fin habla del juego que ha sacado. Así es, como recordarán, Willyrex tenía NFTs, los golems, y mencionaba que iba a sacar un juego a raíz de todo esto. Y resulta que ha mencionado que ha estado invirtiendo en un juego cripto. Este juego, bueno, pues es un juego bastante popular al parecer y la gente está muy contenta con él. Pero también menciona que uno de sus grandes errores al momento de intentar sacar su juego NFT fue que lo ha hecho público. Que si se hubiese quedado callado, a lo mejor este juego tendría mucho más éxito. Bueno, ha llegado el momento, espero a 55 episodios. Vamos a hablar de NFTs. Bueno, he sido muy pesado con todo el tema de NFTs en los últimos años y ya hace un par de años entendí que era lo que tenía que hacer y era callarme. Yo estuve muy pesado y de hecho invertí en decenas de juegos y un montón de proyectos en aquella época y lo he seguido haciendo en los últimos años. Pero de alguna forma entendí que la gente, igual que está pasando un poco ahora con inteligencia artificial, no quiere que le digan esto está hecho con inteligencia artificial, esto está hecho con blockchain y te va a servir y lo vas a creer por esto. La gente no le gusta que le digan esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que han pasado los años y ya están ahora empezando a salir juegos que obviamente tardan 3, 4, 5 años, los juegos que son triple A, los buenos buenos, en salir estos juegos que estaban en ese momento pues empezando a crearse. Uno de los juegos que más minutos vistos han tenido esta semana en Twitch ha sido un juego que es un juego cripto, se llama Off the Grid y de hecho la gente no sabe que es un juego cripto. De hecho ha batido muchísimos récords en la blockchain de Avalanche y invertí hace dos años. Ha sido un juego que estaba viendo a todo el mundo jugar y diciéndome que estaba muy guapo además. Yo les iba medio picando diciendo, sí, el juego qué tal, pero no está muy allá y me decían, no, no, está muy guapo. Y digo, tío, mira qué bien. Y ya pues una cantidad, bueno, no estaba nada mal hace, ya digo, hace un par de años. Y he visto que la aceptación ha sido espectacular. Todo el mundo tiene cosas que han ido comprando, todo está registrado en blockchain. Si te ha gustado este video recuerda suscribirte al canal y darle click a la campanita. También te invito a dejar un comentario, aunque sea un emoji en la parte de abajo, para ayudarnos a mejorar el algoritmo. Y también, pues no olvides dejar tu like, ya que es bastante sencillo hacerlo y nos ayudas a posicionar el video. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.